Ocho años ya desde el 2003, exactamente a fines de año abrimos. Justamente el nombre nace de la canción Papi Chulo, una canción original de Lorna, el estilo de reggaetón cuando estaba empezando a pegar. Y por supuesto desde ese año nos hemos consagrado ya con el público, con la gente, con toda la alegría de todas las noches aquí por supuesto en Caragoque Papi Chulo. De una u otra manera tratando de destacarnos y de salir de la diferencia, mostrando nuestra nueva imagen, nuestra proyección, los videos, los rankings, y la música que Caragoque Papi Chulo presenta noche a noche y de una u otra manera hace que este ambiente sea totalmente distinto. Claro, no solamente las dos opciones, sino que ya estamos proyectándonos en lo que va a ser un tercer Caragoque Papi Chulo. Por el momento tenemos música vivo casi todos los días, solamente los días jueves y los martes, y los días lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Estamos con un estilo de música totalmente variado para todo público. O sea que toda la gente que pueda venir, no solamente de aquí de Bolivia, sino de todo el mundo, se puede encontrar con algo totalmente diferente, porque estamos expuestos para toda la gente, con todos los gustos, clásicos, pop, latino, música merengue, tropical, bueno, todos los estilos están aquí en Caragoque Papi Chulo. Y lo pueden encontrar de lunes a domingo porque no abrimos, no cerramos, no paramos en ningún momento, estamos siempre para atender al público. Y de hecho, aparte de la atención que nos caracteriza, es también los días de atención que es continuado, de lunes a domingo, Caragoque Papi Chulo, sin parar. He sido también especializado en atención al cliente, DJ, administración, caja, bueno, todo, todo, hasta limpia, sanitario. Entonces, tenemos nosotros una meta importante que es dar el trabajo a la gente, que nos necesita, porque sí, cuando uno necesita, dar el término, definitivamente que se va por cualquier estilo, se va por cualquier opción, por cualquier propuesta que tenga. Y en esta oportunidad queremos demostrar la lealtad de Caragoque Papi Chulo, así con el personal, y con todos los amigos, y con todos los clientes que nos visitan. Y queremos demostrar que sigue empezando desde cero y desde abajo, se puede llegar muy alto, así es que nosotros estamos recién empezando, estamos a mitad del camino y queremos hacer una imagen posteriormente para todo el mundo, para Caragoque Papi Chulo, para Bolivia, y dejar el nombre de Papi Chulo bien en alto. Los sueños son muy largos, pero muy fáciles de cumplir, porque uno se propone, no hay meta que uno se pueda lograr, así es que esperamos más adelante, así como hemos tenido el sueño de Caragoque Papi Chulo, tener muchos más, y tener la visión que es lo más importante en la trayectoria que estamos llevando, y con la música que podemos transmitir a todo el mundo. Tu saludo, Roladito, para todos los bolivianos que nos ven en Expresiones Bolivias. Y el saludo para todos los que ven a través del Telemundo Expresiones Bolivia, justamente desde aquí, desde Caragoque Papi Chulo, un pantallazo de lo que tenemos, y la invitación para todos ustedes, cuando estén de paso, aquí en Bolivia, más específicamente en Santa Cruz, que vengan a Caragoque Papi Chulo. No se hable más, vamos a ver el show de Pablo Manzón, y con las magníficas, espectacular para todos los bolivianos, y para la gente que no es de Bolivia, para que conozcan las mejores modelos del país. ¡Gracias! las magníficas de pablo manzoni las magníficas de pablo las magníficas de pablo manzoni las magníficas de pablo manzoni el estilo argentino también ofrece una variedad de platos de la gastronomía internacional almuerzo diario con 3 segundos a elegir con bebidas finas para acompañar su comida favorita atendemos recepciones y fiestas familiares visítenos y sienta la diferencia en calidad y atención al cliente las magníficas de pablo manzoni y este es jose el siempre comparte con su familia